Marcelo Tinelli casi se va a las piñas con Freddy Villarreal. Varias veces seguro, le quisiste pegar, pero... No se paró Galareto, yo me quería matar. Lo contó el propio Freddy en América TV, en el programa de Los Ángeles de la Mañana. Sí, nos calentamos. Marcelo es calentón, pero yo un día se lo dije a Marcelo. Y no le gusta perder a nada. Eres director de acá, a ver si te... A ver si nos echa. Pero yo le dije un día, me dice, no, no lo recuerdo. Le digo, sí, Marcelo, nos peleamos y nos pechamos para pegarnos una piña. La disputa se dio, aparentemente, en un partido de fútbol. Donde, por alguna discusión, ellos dos se empezaron a pechear y casi se van a las manos. Una vez que nos peleamos, se suspendió el partido. No nos hablamos, pero por poco tiempo.